Estamos en el Complejo Municipal San Martín, acompañados por autoridades de la Liga Agrícola Ganadera, la doctora Agustina de Miguel, Secretaria de Gobierno, y Santiago Casoc, que es uno de los referentes de la Escuela Municipal de Ajedrez. Bueno, Sergio, en una fecha muy especial, la Liga está celebrando un aniversario muy importante, y entre las distintas actividades se ha propuesto este encuentro para disfrutar del ajedrez. Sí, así es, cumplimos 120 años, toda una fecha a celebrar, y bueno, en esta oportunidad nos juntamos con la gente de la Municipalidad, que nos dio una mano muy grande, la Escuelita de Ajedrez, ya sea Santiago y todos los chicos, para celebrarlo en un deporte tan sano y tan noble como es el ajedrez. Bueno, y qué importante esto de poder celebrar y convocar también a parte de la comunidad, ¿no? Porque son muchos los que juegan al ajedrez, afortunadamente en Junín, y que también de alguna manera puedan ser parte de este festejo. Sí, así es, vienen no solo chicos de la ciudad, sino también de la zona a participar, donde Liga Agrícola también tiene plantas de acopio, y muchos productores están ligados a la institución. Bueno, Santiago, ¿cómo tomaron esto de poder ser parte de esta actividad? No, realmente muy contento, pero bueno, con la Liga, con los distintos presidentes que me ha tocado estar, hemos estado ya el tercero cada 10 años, ya hemos estado los 100 o los 110, y ahora nos tocó los 120, realmente un poco el ajedrez está siempre en esto que es una fiesta, y bueno, realmente muy contento, tratando de que venga la mayor cantidad de gente que vista esta ocasión. Bueno, hay una importante cantidad de participantes. Sí, 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 veníamos medio asustados la semana, porque estuvieron medio remolones los jugadores, estaban esperando para decir, un fin de semana hermoso, muchos cumpleaños y distintas actividades, otro torneo por plata muy cerca, pero logramos meter, ya debemos andar en 70 inscriptos, o sea que es un número para un torneo, como te decía, local, o casi lo que vinieron de afuera son la escuelita de Roca, la escuelita de Morse, y Obrien, y algunos chicos del INGOL, que damos nosotros también las clases, o sea que son alumnos propios, es como decir que estamos haciendo un torneo para nuestros alumnos. Bueno, y lo que marca también de alguna manera el presente que tiene la escuela municipal. Sí, realmente este año hemos vuelto, o sea, me pareció ahí algo que me llama mucha atención, si vos vas los lunes o los miércoles a las 5 y media de la tarde, vas a ver que hay 10, 12 chicos de 6 años jugando al ajedrez, y más chicos, que hace mucho que no pasaba, y hay muchas nenas. Entonces eso está fortaleciendo el ajedrez y estamos teniendo gran número. Nosotros este año volvimos a tener cerca de 100 alumnos entre todos los lugares, que realmente para un deporte que no es en equipo es un número muy importante. Bueno, doctora De Miguel, y sin dudas esto también tiene que ver con el trabajo diario, el resultado de todo lo que se quiere llevar a cabo por parte del municipio. Sí, escuchando a Santiago y por supuesto a los diferentes de la Liga Agrícola Ganadera, mencionaba y repasaba lo que nos había pedido Pablo Petreca al inicio de este año, que tiene que ver con sus últimos 4 años de gestión y que apuntaba muy firmemente a un cambio de paradigma en la gestión que tiene que ver con esta homogeneidad entre la institucional y lo público. La Liga Agrícola Ganadera centenaria, lo acaba de mencionar, y no solamente en Junín, sino en toda la región, la presencia que tiene y este afán de ellos de poder hacer cosas para la comunidad de Junín y que no se limite al acopio y a lo segmentado de lo que se dedica a su actividad, que todos sabemos lo importante que es para nuestro país, está sumado a la gestión pública y a su vez al deporte y en todo caso el ajedrez, que además de lo que tiene que ver con, hablamos de lo deportivo, el ajedrez, lo sabemos bien Santiago, ayuda a pensar, hace que los chicos tengan otra manera de madurar. Y yo recién me decía, estamos esperando que venga una nena de 5 años, estamos hablando de una franja etaria que va de 5 a 80 años, y entender esta simbiosis entre la Liga, la Escuela Municipal de Ajedrez y la gestión pública, puntualmente del municipio, del Intendente Pablo Petreca, hace que estemos llegando a este objetivo de sumar lo privado con lo público para que el resultado sea mejor, que sea más legítimo, que sea más sustentable, y hacia ahí vamos. Que no solamente lo público y lo privado sea el financiamiento o apostar a la infraestructura, sino también apostar a la educación, que tiene que ver con el ajedrez puntualmente, y además el compromiso comunitario como lo hace la Liga Agricola Ganadera, arribando ahora a los 120 años, y que además tenemos reservadas otras actividades, que las vamos a contar cuando estemos más cerca de esas fechas. Así que súper conforme con este resultado, un día de sol, y las familias siguen eligiendo venir a jugar el ajedrez, a participar, a competir, porque quien no también quiere desafiarse a sí mismo. El ajedrez termina siendo, como dijo Santiago, un deporte que es de tipo individual, pero que en definitiva hay un equipo detrás, que es el profesor con todos sus alumnos. Muy conformes.